El Instituto Departamental de Deporte, INDER, viene realizando varios proyectos para el Departamento de Arauca durante esta vigencia. También en el primer semestre de este año se entregarán algunos escenarios deportivos. El Instituto Departamental de Deporte y la Recreación, INDER, viene trabajando en los proyectos para el año 2022. También se le brindará un apoyo a los deportistas que dejen en alto al Departamento de Arauca. Seguimos trabajando, veníamos organizándonos desde la vigencia anterior, con el ánimo de continuar con todos los procesos deportivos que el Instituto venía realizando. Es por tal razón que vamos a seguir apoyando o ejerciendo todos los programas misionales del Instituto, como lo son la recreación, el deporte social comunitario, los juegos intercolegiados, hábitos y estilos de vida saludable, que son importantes en esta masificación deportiva. También le contamos a toda la comunidad que tenemos proyectos, estamos formulando unos proyectos de apoyo para esos deportistas de alto rendimiento, medallistas, que tantos triunfos nos dan. Y que nosotros en el momento que ellos nos entregan una medalla nos sentimos orgullosos, pero que hay que apostarle más a eso, a incentivarlos, a apoyarlos. No nos podemos de pronto comparar con departamentos de alto rendimiento como Antioquia y Valle, pero sí proporcionalmente a los recursos que tenemos debemos brindarles un apoyo para que ellos puedan ejercer sus entrenamientos y sus trabajos de preparación adecuados. Entonces estamos trabajando en un proyecto para poderles dar un sostenimiento mensual durante esta vigencia. Mario Rojas, director del INDER Arauca, confirmó que también se viene trabajando en proyectos para apoyar las ligas deportivas. De igual forma el apoyo a las ligas, usted sabe que es competencia del Instituto Departamental apoyar a las ligas que están en preparación para estos Juegos Nacionales 2023. Ustedes han visto que hemos tenido buenos resultados con la Liga de Boxeo, con medallas en Panamericano Junior, con medallas en Juegos Nacionales. Entonces la idea es apostarle, las medallas son las que nos dan reconocimiento, las que nos entregan ese visto bueno por parte del deporte en Colombia y a nivel internacional. Entonces vamos a trabajar duro sobre eso. En este primer semestre del año, el INDER Departamental entregará algunos escenarios deportivos en los diferentes municipios. La idea es que en este primer semestre podamos entregar algunos escenarios deportivos que se encuentran en ejecución. Uno está en el municipio de, dos están en el municipio de Tame, en Balcones de Llano, hay una cancha sintética futbolocho. Va a quedar muy bonita, hemos estado atentos a que esos contratos se ejecuten de la mejor manera, apretando para que los contratistas pues hagan las cosas bien, de que no nos vayan a incumplir. Entonces cuando nos ha tocado estar ahí atentos y escribir lo hemos hecho, entonces probablemente la cancha de Balcones de Llano se pueda entregar. Hay una cancha también en el municipio de Arauquita, en La Esmeralda, también una cancha que se va a entregar. Se está trabajando una cubierta de un colegio, de un escenario deportivo en un colegio en Saravena. Al igual que la Villa Olímpica de Tame, que es una villa muy bonita, a la cual pues esto ha generado grandes deportistas en el municipio de Tame, también se está en ejecución en este momento una cancha múltiple, con el ánimo de apoyar varias modalidades deportivas. Entonces estaremos con la bendición de Dios y todo, nos lo permite, es un tema complejo porque nos hemos visto en la obligación de suspender por momento, como en este momento, en esta situación de conflicto que no nos permite trabajar y que a ellos no les permise ingresar los insumos necesarios para la ejecución de todo esto. Entonces, pero bueno, vamos poco a poco y la idea es hacerlo bien y poder entregarlo de la mejor manera a esos escenarios. Las ligas deportivas en el departamento de Arauca hay muy pocas, con su respectiva documentación, algunas ya se les venció y la Liga de Ciclismo está vencida desde el año 2018.